Música Cuando viene la bala y comienzan a remar, el primer paso es hacer como una media lagartita. Segundo paso, jalar un pie. Tercer paso, se levantan. Y es con el pie que ustedes se sientan. Música Tenemos la segunda muy importante. La vista no debe ir abajo porque si no se caen. La vista es a donde quieres que vaya la tabla. La mano de adelante igual dirige la tabla. Y la otra mano te da equilibrio. Y bien flexionados para tener el centro de gravedad abajo y poder tener equilibrio. ¿El pie que tenemos atrás puede ir así como de puntita o siempre tenemos que ir? No, siempre bien plantados los pies. ¿Cómo se agarra una tabla? Por la derecha o por la izquierda. Es todo lo que tengo que saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!